Chaua, 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 que a mí flores en el pipo, yo soy todo para ti, y tú todita para mí, como el sol para la luna, mi amor, no existe la fórmula pa' dejarte de amar, es imposible dejarte de querer, a una mujer tan fuerte y tan bella, pa' su cariño y sus besos, eres mi chica que hace pa' alfitar mi corazón, po, po, eres mi complemento, el amor de mi vida eres tú, dejarte, es imposible, eso nunca, porque tú eres mi vida y mi amor, dejarte, es imposible, eso nunca, porque tú eres mi vida y mi amor, Johnny Pell, que Orlita Borda, papatati, los taca-taca y los menores de Alemania, Jorge Toto y Andy Toto Yo sin ti soy un pez sin agua que va muriendo, poquito a poco, tú eres el motor que llena de amor, grita mi corazón de ti estoy conectado, es que yo soy tuyo, eres mi luz, mujer, la que amo, eres mi orgullo, por ti creo en el amor, Dejarte, es imposible, eso nunca, porque tú eres mi vida y mi amor, dejarte, es imposible, eso nunca, porque tú eres mi vida y mi amor, Dejarte, es imposible, es imposible, iron y tu amor, olvidar... Imposible, déjate de amar, mamá, mamá Y es que tú eres la alegría que me anima, mamacita, de mi vida Imposible, déjate de amar, mamá, mamá Y es que tú eres la alegría que me anima, mamacita, de mi vida Dejarte es imposible, eso nunca Porque tú eres mi vida y mi amor Dejarte es imposible, eso nunca Porque tú eres mi vida y mi amor Imposible, déjate de amar, mamá Y es que tú eres la alegría que me anima, mamacita, de mi vida Imposible, déjate de amar, mamá Y es que tú eres la alegría que me anima, mamacita, de mi vida Dejarte es imposible, eso nunca Porque tú eres mi vida y mi amor Dejarte es imposible, eso nunca Porque tú eres mi vida y mi amor